Bueno, 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 hoy traemos un vi-ve-a-co, hoy traemos un vi-ve-a-co, que no nos lo habéis pedido, pero lo vamos a hacer, porque normalmente este, porque, que no hacemos solo lo que nos piden, no, no, claro, claro, también tenemos voluntad y cosas nosotros para hacer, no, si, es que este vídeo nos ha saltado, nos ha saltado por la época, porque más que nada, que ahora mismo estamos aquí en España, con la moda de que el rubio se ha jugado, Bueno, de que todos los youtubers grandes se han ido a Dorra en este último año, cuando Rubius ha dicho, me voy a Andorra, nos están saliendo vídeos del Rubius, y nos ha salido el vídeo del Rubius, de la llegada a Argentina, al aeropuerto, cuando iba al evento de, a un festival casi en Argentina, hace 5 años ya de este vídeo, o sea, fue del 2015, que por aquellos entonces, no sé cuántos suscriptores tendría el Rubius, ahora tiene, creo que son 14 millones, puede ser, no quiero meter la pata, pero, Correcto, 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 tiene la vida de suscriptores, este hongro, ahora no podría ir a Argentina al Rubius, porque es la diaria de la parda, yo quiero ver su llegada, al aeropuerto, vamos a verlo. Venga, vamos a ver al super Rubius, en vuestro super país, la llegada del Rubius al aeropuerto de Argentina, la de Armaos. ¡Clarado por el club, por el club, por el club, por el club de Armaos, vale! ¡Arriba, vamos por el super nacional! ¡Este es una locura! ¡Sigue los juegos de Rubius! ¡No! 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 Eso es para esperar al Rubius, pero eso es de 2015, o sea, hace ya 5 años. Y ahora tiene el triple de seguidores que tenía por entonces, ¿eh? Por el 5. Madre mía. ¡Hala, hala, hala! Yo también he visto el de la llegada a Perú y todo. Mateo, que me regaló un creeper. Mateo, gracias. Miren todos los regalos que trajo Mateo para el Rubius. Este. Pokémon a pleno. Trajo un Furby también. ¡Muy bien! ¿Hace cuánto que estáis esperando el Rubius? ¡Dos días! 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 Me muero, me muero. Cuando lo vean, ¿qué van a hacer? ¡No! 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 No, 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 no. No, quiero decirles que lo hago mucho y que sus videos me hacen el día. ¿Por qué están acá? ¿Qué sienten cuando lo vean ahí? O sea, cuando lo vean ahí, ¿qué van a sentir? Yo no puedo sentir nada porque... Euforia. ¿Atrave, me pongo? ¿Qué significa el Rubius para ustedes, chicas? Todo. Todo, sí. ¿Es mejor que tu papá? Eso está pesado. ¡Uff! Si lo tienen acá, ¿qué hacen con el Rubius acá, allá? ¡Chapero! 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 ¿Qué harías si lo tenías acá y lo hacer allá? Eh... Lo abrazo. Muy bien, respetuosa. Lo amo, que lo amo, que me encanta, que soy re fanática de él. Sí. No sé. Me van a matar. Espérenme un poquito. ¡Mi cuello! ¡Mi cuello! Está por salir el Rubius, no se puede creer. Vamos a tener que llamar a la masa de 100% Lucha para que lo venga a sacar, porque esto no se puede creer. Es impresionante, no lo puedo creer. Esto es tremendo, no se puede creer. Va a salir por ahí en medio. Parece. La gente sale la igualza, baila. Esto va a salir antes y un después en la vida de Argentina, porque el Rubius está a punto de llegar. Estamos en minutos, segundos para que llegue el Rubius a la Argentina. Todo esto es por él. Hollywood, un poroto. Aguante, YouTube. Rubius. Esto es para vos, Rubén. Rubén, Rubén. Rubén, Rubén, salió. Se está tan loca. No lo pueden creer. Ángel y Rubén. Rubius. Llegó, Rubius. Llegó. Llegó. Sí. La gente no lo puede creer. Han soltado al Mangel a ver qué pasaba. Eso sí que es. Pero no, es que ahí está. Está bonita ahí, eh. Sí, sí. Ahí estaba todavía el trancamiento. Tiene frías. Aguante, Rubius. Y seguimos. Pero ya está. Oh, se ha quedado paralizado. Allá no ha andado. Con la marea ahí. Oh. Casi. Casi lo matan a Rubén. Casi lo matan. Esto es una locura. Esto es una fiesta. Aguante el Club Media Fest. Hola. ¿Dónde está? Seguimos cubriendo el evento. Esto no se puede creer. ¿Está ahí en medio? Sí, aquí loco. Me rued. Me rued. Me rued la borra. Me rued la borra. No se puede creer. No se puede creer. La gente se desmasa con el Rubius. Es increíble. No lo veo. Tampoco lo veo. El coche está ahí dentro. El coche está ahí dentro. El coche está ahí dentro. Va a ser lo más groso del universo. La gente corre. No se puede creer. No se puede creer. No se puede creer cómo corre la gente. Chau. Es que es el hotel. ¿No? Sí. No la salga. No la salga, loco. No la salga. No se hagan porque te cargan, ah no hay baile. Vamos, vamos. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Nada por esta puerta. Madre mía. Pero tienes un buen atleta de malo, eh. Y como siempre te digo, suscribite al canal del club. A mi canal. Y dejame tu comentario en la caja de comentarios. Y chicos, esto como dice... ¿Qué pasa? Eh, la anita, hay el luto. Bueno, ¿cómo la liáis, chicos? Con todo. Si os movilizáis en maja... En maja. En maja. En maja para todo. Sí, sí. Un poco más os cargáis ahí al Rubius. Pobrecito. Y eso... Esto fue hace cinco años, hace dos mil... Bueno, cinco o seis ya. No sé los millones que tenía, pero no llegaba... No, no, no. No llegaría a lo que tiene ahora. O sea, no me imagino al Rubius llegando a Argentina ahora mismo. Bueno, yo creo que... No podría decirlo. Porque no lo dejan salir de aeropuertos. O que lo saquen como hacen con los futbolistas que van en el autobús a buscarlo directamente al avión. Aquí es impresionante. Que salen por detrás. Pero vamos... Es impresionante. Y suerte de que algunos tienen los pies en el suelo porque... Sí. A volverse locos. Algunos se les sube a cabeza. Y bueno, nosotros aquí hemos visto entrevistas que le han hecho en televisiones y todo. Y ha contado intimidades de lo que le ha pasado durante todo esto. Y ha disfrutado... Muy de la cadena. Muchísimo. Bueno, estuvo un año retirado totalmente porque tenía que desconectar. No, pero enterrarse en casa es decir... Pánicos técnicos a salir a la calle. Es más, él no sale a la calle normalmente. O sea, él vive en su casa con las persianas cerradas por si lo ven fuera. Tiene una katana barra de policía. Barra delante de todo. Para quedarse en su casita. Tiene que ser complicado. Que no pueda salir ni siquiera comprar el pan. Tiene que ser un poco triste. Que no pueda así ir a... Bueno, ahora te embajas. Sí. Porque salió andorra. Te pones gafas. Bueno, también salió andorra. Te pones gafas, te pones el barbijo. Y te vas a la calle y vas un poco más camuflado. Y te vas a la calle y vas un poco más camuflado. Y casi no te ve. Puedes salir un poco más a la calle. Bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Que si os ha gustado. Que nos deis muchos, muchos, muchos likes. Que nos deis suscribíos. Y darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones. Que nos deis un vídeo nuevo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.